Nuestra bendita tele tiene pesos pesados clásicos como el amigo Aníbal Pachano capaz de ponerse a boxear con un canguro en cámara y otros pesos pesados de reciente aparición en los medios como la doctora Gabriela Piovano, una infectóloga que tampoco se calla nada. La cuestión es que ambos coincidieron en una mesa de debate en vivo en el canal IP y casi estalla el planeta. ¡Suscríbete al canal! Aníbal, ahí Gabriela decía, esta es mi lucha, también consideras que es tu lucha, padeciendo esa enfermedad. No la padece, no la padece. No, 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 no. Él padece porque a ustedes le rompen las pelotas. ¿Cómo? Él padece porque a ustedes le rompen las pelotas. Sí, exactamente así. Pero no porque el VIH lo haga, ¿no es cierto? Esperá, déjame explicar. No, chicos, no, 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 no. Cuando estos virus, digamos, se generan y están provocados, eh... Va a haber un crimen ahí, este... No acepto que digas ni que quede acá como una verdad que fue un virus provocado. Bueno, bueno, bueno. ¿Estás agarrando en la mano? ¡Soltala, soltala! Eso es una cosa que vos la pensás y yo pienso otra cosa. No, 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 no se puede pensar. Hay conocimientos que vos no tenés y que decís algo desde tu ignorancia. No todo para Pachano es lo que opina Pachano. No, chicos, no, no, a mí no me gusta esto. No es lo que opina Pachano. Bueno. Hay conocimientos médicos, científicos que están demostrados. ¿Y pues? ¿Cada uno, pues? Hay un cachetazo, esta idiota. Yo pienso... No, pero no es porque... No, no, porque ahí está el tema de la verdad. Bueno, entonces si vas a hablar y hacer el monólogo... No, no hace el monólogo. Vos estabas hablando, pero dijiste una cosa que no es verdad. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la sacadora. ¡Ah! Contéstame la pregunta. ¿Por qué llegó al mundo gay? ¿Por qué le contesto? Porque empezaron a viajar y a tener relaciones, como pasó ahora. Ya estás perdido, ya. Viajábamos exactamente los heterosexuales. ¿Qué demás? ¿Por qué llegó al mundo gay? ¿Qué demás? ¿Qué te pareció a vos la historia de Rigan? ¿Qué te pareció a vos? Rigan políticamente usó el HIV para estigmatizarlo más. ¿Y sabés por qué lo usó? ¿Sabés por qué lo usó? Porque era matapito. ¿Eh? Porque era matapito. ¿Y sabés por qué? Porque era matapito. Porque tenía un hijo homosexual. Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? Nada más. Sí, Rubén. Cuando nosotros le decimos a la gente que algo... Levantate. Son las 10 de la mañana. Esta noche no vas a ningún lado. ¿No te parece raro que justamente ahora apareció nuevamente el bichito del monito en la viruela? Qué loco, ¿no? El COVID con un murciélago. Fueron a una orgía. ¿Sabés lo que hicieron? Fueron a una orgía los p***tudos. ¿Cómo? Fueron a una orgía los p***tudos. A una orgía. Porque son los p***tudos. No, porque en el medio de una pandemia van a c***r a una... Perdón, perdón. Van a c***r a una... Vamos a llegar a un botellazo. ¿Vas a hablar de este monólogo? Fueron a una orgía los p***tudos. Ah, ¿viste? Tres días después. Perdón, perdón. ¿La viruela del mono lo tenés? Yo tengo el virus. ¿La viruela del mono no? No, no, yo tengo el virus de PIDH. Ah, bueno. ¿Vos preguntaste por qué la viruela del mono justo la tienen homosexuales? Te comento que el dato epidemiológico es que volvieron de ir a Nigeria un grupo de homosexuales y se organizaron varias orgías. ¿Y cuál fue el grupo? Tranquilate, tranquilate. En fin, por suerte para nuestras mentes aturdidas en el piso estaba también el peluquero Rubén Orlando quien con su pensamiento certero y claro le aportó luz al debate. Y ahora le doy las buenas noches y le mando un besito grande, grande. Fíjate esto. Yo iba a hablar del virus que me atacó a mí. ¡Ah, verdad! Para que lo sepa, porque mucha gente no lo sabe, el virus Menem. ¡Dé la conchito! Sí. Me mandó a matar porque yo salía con... Bueno, si me fue el nombre, con la chica que hacía los programas de chicos. ¿Cómo se llama? ¿Estamos al aire? Gracias. ¿Sí? Flavia Barmiero. ¿Eh? 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 Con... Con... Bueno, y... Me... Me... El... 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 No, no, que ni embraga, que embraga, Diego. El gobierno de Menem me amenazó que si no me... Si no me separaba de... Me separaba de... 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 Vangelina, iba a decir, de... Se me fue el nombre. ¡Qué boludo! Bueno, ¿para qué fumas si la hace mal? De mi... Mi tercera mujer, que... Mi segunda mujer, que estuviste vos en mi casa, en Punta del Este, ¿Te acuerdas con Silvana Suárez? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Que venías a mi cabaña, a... Espera, que... ¿Eh? A... Espera, que... Si no me separe de... ¿Eh? ¿A comer asado? ¿Qué pasó con tu segunda mujer? No, no, no. Con... 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 ¿Eh? No importa, no te acuerdas el nombre. Pero... ¿Eh? Menem quería que te separaras de tu mujer. ¿Eh? No entendí. ¿Por qué tenían también una relación con él? No, no, no éramos parejas. No entiendo. ¿Eh? Ah... Es que... Si no me separe de... ¿De qué vino? De... Se me fue el nombre. ¿Qué boludo? Con... Con... ¿Eh? Mientras tanto... A cruzar los dedos. No, no puede que sea con esa... Que es muy emocionante. No, no. Después de eso no tenemos... Lo que no vaya a ver es la cara que está abajo. ¿Qué le pasó? No voy a ver la cara que está abajo. y lo otro lo hicieron. Es muy emocionante. Pero lo desprecio no tenemos, lo vemos por el hinchero. Es como Rubén Orlando. No te entiendo. Mejor a Rubén Orlando que a vos. ¿Qué le pasó? Queremos mucho a Pochanito. Y la verdad que es portador de VIH hace años y la ha peleado y la pelea. Es un héroe. Pío Vano, te puede gustar lo que opina. Es infectóloga, pero además entiendo que ha sido una de las precursoras en la investigación y aplicación de algunos paliativos para VIH en su momento desde el Hospital Muñiz. Y es infectora en general. No sé si le podés hablar fácilmente de cómo se originó el COVID, VIH o la virula de mono. Pero bueno, una discusión honesta. Me pareció a mí, no sé a vos. Me pareció una discusión donde Pachano tiró la imagen de cosas que dice el pueblo. Cualquiera. Y en cambio la profesional hablo como profesional. Está bien. Y el ruerón hablando de lo que habló de Orlando, un hallazgo, ¿no? No, no, no. Tiró una cosita. ¿Para quién era la que hacía los programas infantiles? No sabe. Y si no lo nombró él, no la acuerdo. O sea, no llegaron a la conclusión. La verdad, nosotros. Yo no sé. El expresidente. ¿Flavia? ¿Quién es? ¿Yuja? No, pero no lo voy a decir. ¿Yuja? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Flavia Palmiero? Pero ustedes, ¿cómo van a...? Contás si vos ya estabas ahí adentro. No tienen nombres al aire. Pachuya. Si no lo nombró Orlando, no, bueno. Pero Orlando porque no se acordó. No estaba contando el morse. Yo lo voy a empezar a usar la... Ahora es feo cuando te olvidás el nombre de una mujer que salió con vos. No fue pareja. Después dijo, no fue mi pareja. No, pero salía. Primero dijo la mujer. Los dos juntos. Teníamos el mismo tiempo. No fue mi pareja.